Música ¿Nos matamos? Con cara de derp ¿Nos matamos? ¿Nos hacemos focus? Hay dos stiff allí, detrás, a tu derecha Y me pensaba que eras alguno de estos, ¿sabes? ¡Eh! ¡El! ¡Dios! ¡¿Dios lo has visto?! ¡Puto copy de los cobores! ¿Qué dices? ¡Puto hacker! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Dios! ¡Es como troll! ¡Se está volando! ¿Pero qué dices? ¡Qué puto hacker de mierda! ¡Pero tengo espada! ¿Me ves una espada? Yo te veo con espada, pero a mí no. ¡Pero que me va a matar! Tío, pero... ¡Mátale yo! No, pero tío, puto copy! ¡Mira como corre! ¡Tío, ¿qué dices?! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Que ha volado! Tío, ¿qué me estás contando? ¡Que mata! ¡Me mata, eh! ¿Me mata? ¿Que me va a matar? ¿Me va a matar? ¿Pero no lo has matado ya? ¿No? ¡Está quieto! ¿Por qué tú estás pegando con la mano? ¡Sí! ¡Me va a matar con la mano! ¡Dale! ¡Que no se le puede dar! ¡Tío, me estoy malo! ¡Puta! ¡Ready! ¡Dale, por fin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O sea! ¡Challenge! ¡Challenge completed! O sea... Ya perdemos y ya estamos felices Toma, dame las botas Encima con el mod este se ve como se tira a lo flácido ¿Pero qué coño ha pasado? O sea, yo digo, vamos a hacer el focus al helado Será buena idea ¡Pum, hacker! No, o sea, al final se lo ha llevado A ver, yo prefiero que lo matemos ahora que luego lo matemos Ya, ya, ya O sea, ese... O sea, llega tiene una puta espada Nos mete una... O sea, nos mete una colega Si me ha dejado a tres corazones solo con la mano Si, me ha reventado a mí con la puta mano solo Aquí hay un tío, eh ¿No tenías patroles de ayer? No Ah, mira, aquí hay un tío Tiene... No, 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 no me mata, creo Porque está encerrado Hostia, un poco la vea, en verdad, eh Un poco o mucho ¿Sabes? ¿Qué? Es que es mal que... Me has hecho caer eso, ¿qué? ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un tío! ¡Un full airon! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Los he quemado! ¡Los he quemado! ¡No mueren, mono! ¡Mono! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Vale! Esa hay liada aquí, eh ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! 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 ¡Toma esto, Marky! Encima con... con espada de... Bueno, no sé qué espada tenía, la verdad Dame... No sé, la verdad Tío, la quemada mejor del universo Tío... ¡Oh, no sé! ¡Dame una caña! ¡Dame una caña! ¡Dame una caña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! O sea... No me lo creo ni yo, eh No, no, si yo tampoco O sea... Vamos a buscar gente Mira, por ahí hay gente Yo... Vamos a buscar gente Mira, por ahí hay gente Ese también F3 más A Madre mía, tío F3 más hacks F3 más A Increíble, ¿sabes? O sea, yo pensaba que... Estábamos más muertos, ¿sabes? Cuando he visto... Yo pensaba que tú estabas en plan a tres horas o algo así, ¿sabes? No, no, está... Estábamos más o vida Pero... Igualmente... No te veo, eh Eh... Pasa, Corso Nada, es broma Hay... Hay... Hay un tío en el medio Hay un tío... ¿En serio? Vale, estoy en el campito de minigolfica La que... Eh, hack, ¿o qué? Vamos a poner, vamos a poner No sé si es hack, pero me ha pegado un hit super guapo Super guapo de... Paraguay Super guapo de Vegetta Estoy escuchando a alguien, vale, eres tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en la colina En la colina... Al tercer día Al tercer día Broma Madre mía, tío Tres veces y no me ha dado Íntima te adelanto Me está decepcionando últimamente, eh Increíble Increíble Ahí vamos los dos juntos porque me ha pegado muy raro este tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? A lo mejor no lo es Vea, ahora empieza a volar No, vale, corre Eso es una buena serie ¿Está corriendo más de la cuenta? O ya son mis... Mis cosas ópticas de... Mmm... Yo creo que... Ha pegado un sprint en plan raro Ah, crack Vale, no, no, no Era un poco tonto Mira, otro tío Noo Noo Vale, no, no, no Era un poco tonto Mira, otro tío Noo ¿Qué haces? Estaba tan poco que ha habido, ¿en serio? Pero... ¿Qué has hecho? ¿Por qué has seguido pegando y ha muerto? ¿De broma? ¿De broma? Pero... ¿En plan de broma? ¿En serio? Es... Estaba a tres corazones ¿Tío? Bueno, te expecteo, no pasa nada Pero... Pero tío, que yo no sabía que estabas a tan poca vida Tío de puta Tampoco me iba a dar tiempo a decirte Para, para, para Claro, es que... O sea... Era en plan los tres hits de broma Es que... Siempre... Hits, hits, espada, de broma, super hits Claro, pero que... De broma, o sea... Que si toco la mano te digo Para, para Y me has quitado un medio corazón, ¿vale? Tira a las canchas estas de baloncesto Tío, pero que era en plan de broma O sea... No... En verdad, no tenía ninguna puta intención de matarte O sea... No sé si lo veis ya Bueno, si os pido eso a mi canal, ¿vale? Eso es lo único que hago para preparar eso Eso también es de broma, ¿eh? No hace falta que... De broma, si queréis, sí A ver, en el medio hay uno ¿Se está graficando o no? Pero tío, como... Tío, como he trabajado tan poca vida, tío Es que me has pegado de espaldas y todo el hacker eso No sé si me has pegado tú también, yo no sé O sea, al final te he pegado yo, ¿no? Hay que irme, tío O sea, al final A lo mejor en mitad de la prenda Oye, creo que abrir el cofre no ha sido... Bien No, porque yo creo que eso ha hecho... ¿Marquí? ¿Qué haces? Me estaba cambiando la... La... Tío, que me estaba... No, también, no, también Tú, tú, corre No es que me hagas ¿Qué? Es... ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no... ¡Estoy a medio! ¡Corre! Un team de tres ¿En serio, tío? Esta partida la tienes que ganar, eh La tienes que ganar ¿Pero que es imposible? Que... Que no se ve jugar No, es imposible Que eres un Bad Lion Player Tienes siete wins ¿Pero que soy un puto...? ¿Por qué hay un team de tres? ¿Por qué es MCSG? ¿Qué te esperas? Son durcos y todo Tío, ¿pero qué me estás contando? No somos más... Bah... Y encima le mato, tío Ah, y encima tengo mala conexión ahora, ¿sabes? Es lo guay O sea... O sea... Tuve mala conexión no es lo normal Todos me salís a cinco líneas, o sea, vas bien Barra... Pin... Ciento treinta y dos Barra... Pin, pin, pin... Bueno... Normalete... Te... Te... Te saque del... Perdón... ¿Cómo vas a matar eso? A ver... Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar Hay que pensar... La estrategia, a ver... Está súper clarísimo que vas a ir al checkpoint, ¿no? No, no, no... Yo creo que... He ido inconscientemente casi, eh... Hombre, estás en la puta casa, yo creo que es eso ¿Pero qué haces? Se están pegando solo Está FK, está FK, está FK, está FK Me ha visto, me ha visto, eh, me ha visto Sí, 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 sí Sí, sí, sí Te va a dar tiempo a llegar, eh Ni de coña... ¿Estás muy cerca? Pújalo un poco No, no muy cerca, no Yo creo que te da tiempo, eh Vale, sí, sí El cañazo ese me ha salvado El cañazo ese... O sea, el mega cañazo ¿Me siguen o qué? Sube ahí a la derecha ¿La técnica funciona? La técnica funciona ¿La técnica funciona? No sé si irán, eh Sí, 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 suben Bueno ¿Sí suben? No, no suben Pero tío, ¿que sois tres? ¿En serio no suben? Sube uno, sube, sube uno, sube uno No, se lo ha pensado En serio tío Van a subir los tres a la vez, creo, eh Sube, 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 Marky Tío, este tiene más reyedit que... Que hasta luego Uno Vete corriendo, vete, vete Tú vete corriendo Salta al agua ahora La puente, Marky Madre, vale, vale Salta a la puente Tú haz tiempo Hago tiempo, hago tiempo Haz tiempo, haz tiempo Con tranquilidad Tío, le digo a dar ese cañazo en el aire Y me dejo maquita Es más vida, ¿no? ¿Qué? Eso le quita vida, ¿no? Con un cañazo por ahí No, no, pero, o sea... Le hubiera hecho faldaman, ¿no? Sí, creo que sí, no sé Vale, 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 he comido Ellos no han comido Vale, ya me he cargado uno ¿Me estás cargado uno? ¿Y dónde están las cosas? Que he ido aquí por algo A ver, por el suelo Ahí está Tú sigue reto ¿Por dónde? Ahí está Tú sigue reto Vale, la peo, la peo Vale, he cogido la espadiamante Espadiamante Sí Ya está, echa la partida, ¿no? ¿Y éste qué hace? ¿Qué intentas? Vale, tengo gape, tengo gape Hazte una caída Ni puta gracia No, tío, sube Vale, vale, subo, subo Me lo he pensado mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No, me he quedado! Por favor Tú puedes ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ay, el team de tres! ¡Vamos ahí! ¡Vamos que nos vamos! El último Full Iron, vale No te queda el Full Iron Que va corriendo Con sprint Oh, guapo, madre mía ¿Qué dices? ¿El hacky? No, no, no No, pero... Se ven más a partículas de los pies, ¿vale? Joder, tío Bueno, tengo 61 flechas Ni te rayes Bah, pues de puta madre O sea, tengo... Mira, 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 mira Una, dos Tres Pero la última es la mía Hazte un Sarnes No ¡Eh! ¡Pues estoy de experiencia! ¡Pues estoy de experiencia! ¿Pero no... ¿Dónde te vas a encantar? Pues sí, tío Es verdad ¿Estás perdiendo? ¿Dónde me iban cantando? ¿Dónde me iban cantando? ¡Eh! Tengo... 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 Ocho de oro Yo qué sé, tengo ocho de oro, tío ¿Dónde está el tío? A ver, mi objetivo principal No ganar Mi objetivo principal Es hacerme una manzana de oro No Tu objetivo principal Es búsfamearle Y ganar la partida Y subirla No, espérate Porque vos está ya unas tres o cuatro partidas Primero, primero agape A ver, compañero Déjame, déjame, déjame Está un poco... Subido, eh ¿Tiene miedo o qué? Tiene miedo, yo creo, eh Me tiro una flecha A ver, en la que me de una Vale, ya han muerto O sea, voy a estar disparando... Voy a estar disparando flechas hasta... Pero sin tensar además Voy a disparar flechas así todo el rato O sea, me da igual que no le den O que le den O sea, a mí me da igual que no le den, ¿sabes? Yo voy a estar disparando flechas así Para que sepa... Esto es poner nervioso solo O sea, esto es solo para poner nervioso No, o sea, no, no, no Que da igual, que da igual ¿Qué espada? Yo no tengo espada O sea, esto es para poner... Ya está ¡Hola, chavales! Espero que os haya gustado la partida Me he cargado un team de tres He matado a David No hemos cargado un hacker ¿Qué más ha podido pasar aquí, tío? Bueno, me has matado, pero bueno Bueno, bueno, pero no pasa nada Eh, así es nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Eh... Ha estado bastante bien No sé qué título voy a poner a esto Porque ha sido increíble Así que nada, espero que os haya gustado la partida ¡Ay, adiós! ¡Adiós! ¡La espada he hecho! www. Guadalajar Tú ¡Suscríbete al canal!